¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Por fin! ¡Bienvenido! ¡Alaba, alaba, alaba, alaba! ¡Lidel! Estamos contentos de tenerte aquí otra vez. Gracias, gracias equipo. Bienvenido a su equipo otra vez. Usted se olvidó, él cree que era peruano. Sí. Bueno, se va a casar y se va a acabar por el fin. Eso lo vamos a hablar en un accedente. Para ver cómo estuvo la temperatura en Perú. Cómo estuvo todo. Cuéntanos tu experiencia en Perú. Una sola palabra. Un micrófono es suyo. Desahógate a tu público ahí. ¡Estoy feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! Bueno chicos, miren. Fue una experiencia, una experiencia muy grata en todo el sentido de la palabra porque sentimos el respaldo de Dios en todas las cosas que hicimos. ¡Wow! Y Perú es una... es una... es una nación que ama a Dios de una forma sobrenatural. Quiero a través de esta onda cerciana eh... agradecer a la familia Reategui que fue la familia que me recibió allí la pastora Norma y el pastor Gil. Saludos para ellos. Yo quiero un aplauso. ¡Claro! Saludos para ellos. Junto a la ministra Evelyn Reategui, también Priscila Reategui y Damaris y cada uno de sus esposos. Son mujeres que están casadas. El de Damaris es Juan Herón. El de Priscila es Renato y el de Evelyn es el ministro Hugo, como yo le digo. Señores, fue una familia que me acogió durante esos 38 días que aman a Dios de una forma, miren, que usted no se imagina. Eran personas que estaban ahí en el momento de frío, el momento de lloro y el momento de la comedera. ¡Se come mucho! No, no, no. En Perú... Nosotros dije que comemos mucho, pero en Perú se come más. Me di cuenta. Y el nivel de la honra de la gente es una honra tremenda porque la gente, donde quiera que tú vas, Pastor Juan Carlos, venga, te acomodan, te buscan lugares, tratan de honrar lo que tú portas de parte de Dios. No honra genuina, no por influencia. No, no por influencia, ni por lo que tú eres, sino por lo que Dios te dio. Y la gente humilde que hay. Yo llegué a mi iglesia donde veía muchas ancianas que si yo oraba por ellas iban donde uno. Pastor, usted oró por mí. Y van y te abrazaban de una forma que yo me quedaba atónito. Y realmente estoy muy agradecido. Fueron 38 días donde yo no sentía como hambre, como mucha hambre de que de venir. Sí me hacían falta muchas cosas, pero ahora yo quisiera irme de nuevo. Sí. Sí. No se acostumbra. Un a fondo radio show desde Perú los viernes y aquí ustedes los lunes. Porque la gente te abrazaba, te besaba, las doñas que había. El calor humano. El calor. Y la pastora Norma tiene algo como especial que yo sentía como el mismo amor de mi abuela. que en paz descanse. Y cuando tú sientes esto y la gente. Que venga, hay un vehículo para llevarte, que te buscaban. Algo que no me gusta de Perú. Que yo sé que luego usted tiene sus preguntas. El transporte de Perú es horrible. Más imprudente. Son muy imprudentes. ¿En serio? Aquí son imprudentes, pero allí es mucho más difícil. Yo no quisiera verlo. De verdad que sí. Yo no tenía ganas ni siquiera salir. Pero hay algo. Pero el centro de Lima, si su ley que llega ahí, mira, el centro. Bueno. Que ahí hay de todo tipo. Yo ahí. Si le permiten solamente 23 kilos, ella paga otra maleta. Para ella traer, porque las cosas son muy económicas y la comida es súper barata. Necesito ir a Perú. Bueno, y yo le traje algunos detallitos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Yo le traje algunos detallitos. ¡De Perú! Espero que le guste. Lo hice primero a la princesa, a la pastora de esta casa. ¡Ay! ¡Ay! A ver, el de Luica. ¡Guau! Luica. Luica. Mira el de Junior ahí. ¡Todo bien! Y mira el de Carlos aquí. ¡Gracias! Este es en Judas, que no ha llegado todavía. No ha llegado. No ha llegado. No ha llegado. No ha llegado. Ya es claro. Donde quiera que está, aparece. Gracias. Muy bien. Entonces, espero que disfruten el detalle que Dios puso en mi corazón a todos. Gracias. Entonces, más que agradecerle a cada pastor que nos recibió en cada iglesia, en cada conferencia, a la pastora Laura Ovalle, que es la encargada del Ministerio Veraca Internacional. Veraca Internacional, el año próximo, nosotros vamos para Brasil. ¡Guau! Para Brasil. Dios nos permitió ministrar allí de una forma sobrenatural y solamente nos cuesta hacer agradecidos. El año que viene, antes de ir a Brasil, tenemos ya algunas fechas seleccionadas para volver a Perú. No por tantos días ya, sino por menos tiempo. Porque ya Dios ha empezado a hacer muchas cosas grandes. Amén. ¿Qué fue lo que más te impresionó de Perú? Su gente. El amor. Se quitan la cosa de la boca para ayudártela. Eso tiene la gente de Perú. La gente de Perú no son hambrientos. Van y te sientan a la mesa, te llaman, te invitan, te buscan. pastor, venga, yo quiero que ore por mi negocio. Y todo eso. Donde quiera que te invitan ellos, luego de terminar ellos te invitan a cenar. No es como aquí que el pastor te entrega tu ofrenda o manda a la secretaria, no se tiene una foto, no, simplemente se va. Ellos conocen el nivel de la honra. Y algo que me quedó bien claro, no hay profeta en su propia tierra. Eso yo lo entendí cuando salí. Porque yo sentí el respaldo de Dios desde que yo llegué a Perú. Yo sentí un respaldo terrible. Aquí la gente porque ya te conoce y quizás no te toma con la misma estima. Ni la misma confianza. Pero allá no se trabaja eso. Allá se trabaja un nivel muy alto de verdad que sí. Tú presionaste mucho a través de las redes sociales. Yo presioné. Claro. Allá Carlos. Porque aquí viene una invitada, Abigail Flores. Y tú lo presionaste un poquito por la parte del noviazgo y eso. Sí, porque quiero que se casen. O sea, háblame de ti. Porque tú vas de 38 días ya. Claro que sí. Claro. Tú vas de 38 días. Pero yo que te doy el regalo. Así es que yo. Claro. Cuéntame. Cuéntame de eso. No, no, no. Nada. En Perú. Dios. En Perú. Que decirle. En Perú muchas mujeres bonitas, pero... Dominicanas. No fui con la intención de mirar a nadie. No fui con la intención de traer algo. Fui con la intención de que Dios me usara. De llevar algo. Como él nunca lo ha hecho. Dios. Yo quería eso. Lo anhelaba. Mi ministerio y mi vida lo necesitaban. Porque yo predicaba muchos días corridos. Ok. Yo tenía agenda muchas veces de miércoles a domingo. Y los domingos tenía que predicar en dos iglesias. Y solamente a la semana tenía hasta dos días de descanso. Y allá, por ejemplo, en las noches, por ejemplo, si tú vas con tu pareja, Zuleika, siempre te buscan la forma de llevarte a salir. De llevarte, por ejemplo, al puente de los suspiros, al puente del amor, a llevarte a Miraflores. Miraflores era la parte más abundante en todo el sentido de la palabra en Perú. Y ellos siempre buscaban la forma de llevarte. Cuando fui al centro de Lima, me impresioné. Porque lo que uno ve como la Duarte con París, ahí no pueden entrar los carros. Todo es lleno de gente. Una multitud terrible. Y nada, yo simplemente fui como bloqueado por ese sentido. Me presentaban muchas cosas y yo decía, no, no, y no, y no. O sea, no, el pastor Juan Carlos, pues ya ellos mismos desistieron. Y fue una experiencia muy bonita, de verdad, que sí. Pude ver también una noticia muy buena que te llegó allí en Perú en un vehículo. ¿Cómo recibiste esa noticia? Cuando te llegó allá el mensaje o las notificaciones que tú hubieras sido el galán. Bueno, chicos, miren, yo no estaba en el lugar donde yo me quedo. Yo estaba en Lima. En ese momento a mí me tocaba predicar en San Juan de Miraflores. No en Miraflores, sino en San Juan de Miraflores. Yo salgo a dos horas y media. Lo que yo no sabía era que Dios me estaba sacando con un propósito de que yo tenía que celebrar. El mismo día que salgo, fallece una persona de la iglesia. La iglesia y la casa está de luto, pero donde yo estoy no está en el lugar. Predico, allí predico en una de las iglesias del Concilio de Dios. Predico mi mensaje y todo. Y cuando estoy predicando allí, en medio del mensaje, yo digo que nosotros nunca vamos a poder sorprender a Dios. Pero Dios siempre lo podrá sorprender a nosotros. Eso es lo que yo digo en medio del mensaje. Un servicio de jóvenes bien tremendo. Un servicio de jóvenes. Yo te predico 40 minutos para que el joven se mantenga sabido y activa. Ahí mismo me llevan a cenar a un restaurante. Estamos cenando. Cuando inmediatamente termino, yo siento de parte de Dios, salir de ahí. No tengo internet donde estoy. Digo yo, quiero hacerle entender de que me lleven a la casa. Pero al cenar como tan rápido, no quería sonar imprudente. La pastora ve y está viendo mi físico y dice, lleven al pastor Juan Carlos a que vaya a la casa ya para que se duche y esté tranquilo. Ahí mismo entró la llamada. La llamada entró ahí mismo. Permítame mi teléfono. Cuando pasó eso, yo estaba ahí, ellos me estaban grabando, los chicos, me estaban grabando y eso me tomó por sorpresa. Yo brinqué como un niño. Ese día yo me acosté a las 5 de la mañana porque realmente yo no me lo creía. Porque Stalin me es testigo que está aquí en medio de nosotros, Stalin, que ya yo estaba mirando un vehículo para yo comprarlo. Un Kia Rio, ¿verdad Stalin? Un Kia Rio. Y saco la licencia, saco la licencia, todo. Todo fue objetado según el plan divino. El video está muy lejos ahí porque fueron muchas fotos. Pero cuando recibo la noticia, le digo, no lo creía. No lo creía. Yo estaba ya en la actividad. Me voy para mi casa porque fue tarde. Se acabó tarde. Fue a las 11 y media, o 12, algo así. Y entonces cuando me dan la noticia el otro día, que fue un tal Juan Carlos. Y yo me quille, yo dije, pero qué raro, tenía que sacárselo a alguien de aquí del barrio, de Camotillo. Y de repente cuando veo la información que Juan Carlos dio por el grupo, yo me oye. Yo, vos sí, en mi casa. Claro, claro. Se celebró eso. Claro, celebramos muchísimo. Cuando yo venía siempre por la UAS, yo decía, Señor, yo venía a pie todo eso. Le dije, Señor, ¿en qué momento tú me vas a dar el privilegio de llegar montado en la emisora? Y el carro está parqueado. ¡Ah! ¡Ah! Que Dios se vuelve. Se vuelve. Sí. Siempre seamos fiel a Dios. No importando de que, por ejemplo, ustedes que me han acompañado en esta travesía, de que muchas veces no se ve algo financiero. Pero en algún momento se verá, no ese, otro tipo de fruto que nosotros podemos ver. Claro. Hay lugares donde yo llego donde la gente me dice, los muchachos están haciendo un tremendo trabajo donde me hablan de Suleka, me hablan de la integración de Junior, me hablan la de Carlos. Claro. Porque la gente está mirando lo que nosotros estamos haciendo. Exacto. La gente ve que está bien y que no está mal. Claro. Porque nosotros tenemos gente que dedica tiempo a las redes. Y cuando tú analizas los números, de que hay un conglomerado de minutos, de horas ahí, es porque hay gente que está siguiendo lo que nosotros estamos haciendo. Claro. También yo quiero darle una noticia de que ya oficialmente nosotros llegamos ya a dos mil suscriptores. ¡Bravo! Muy bien. Muy bien. Dos mil suscriptores. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya va a llegar el momento que cuando nosotros seamos cien mil suscriptores, yo sé que van a seguir viniendo muchas cosas afuera. Claro que sí. En nombre de Jesús. Juan Carlos, y la condición humana de las personas allá, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿En qué sentido? En el sentido espiritual, la necesidad que yo tenía, y lo que tú fuiste a aportar a llevar. Ok. Yo he encontrado Perú en un estado muy delicado, porque Dios me dio una palabra de que nada es imposible, y a llevar restauración a las familias. Dios me ayudó a trabajar con muchas familias, muchas situaciones personales que había, temas de divorcio, temas de infidelidad, y cada una de esas cosas, gente que se sentaba con uno. Yo necesito un consejo. Y yo mismo le decía, Señor, ¿por qué cómo es esto? Si todavía yo no estoy casado. ¿Cómo que tú me pones este tipo de persona para que esté aquí? Y le buscábamos solución a las cosas. Las iglesias donde íbamos recibíamos un impacto porque ellos reciben la palabra con hambre. Ellos lloran. Ellos se desvelan para que tú le toques. Porque ellos entienden de que Dios está orando a través de ese toque que hay en la presencia. Yo no iba a todos los lados y ministraba porque ministro por el llamado de Dios y por lo que Dios ha puesto en mí. Pero eso era terrible. Cada palabra era un reto porque en 38 días nosotros predicamos aproximadamente 32 mensajes. Había iglesias donde se repetía. Hubo un domingo donde se predicaba tres veces. Entonces era algo, era una batalla acampal porque algo que pasó que cuando yo llego a Perú, mi cuerpo recibe como una unción fresca. Y yo sentí como que algo, aparte del frío, yo sentí algo en mi espíritu que lo recibí. Porque inmediatamente que tú llegas, en Perú hace mucho frío. Yo llegué en una temporada donde el frío estaba saliendo, pero ni tanto. Donde tenía que dormir con tres fríes, a veces con dos jeans, a veces con dos abrigos. Este que está aquí. Porque acuérdense que nuestro país es bien caliente. Y era bien tedioso. Dios nos dio la victoria de una forma sobrenatural. Las personas se convertían. Llegué a una iglesia donde estábamos celebrando un aniversario. Los aniversarios que ellos celebran, su ley que hay equipo, es con mucha comida. Se comen mucho. Se comen mucho en los aniversarios. De una forma avasallante. Yo fui. A mí me tocó estar en tres aniversarios en tres iglesias diferentes. Y la encomienda era bien terrible porque ellos le sacan siempre la primera comida al pastor invitado. Y en eso sí era algo. Sin dejar a Dios un chingo. Ay Dios. Me causó un problemita. Ellos me dijeron que no podía tomar nada frío. Ellos no toman nada helado. Nada helado. El refresco. Porque es muy número. El tema del frío. El tema del frío. Tú no puedes combatir frío con frío. Claro. Si no que por ejemplo llegamos a una mesa. Una mesa así como esta. Bien grande. Habían empresarios. Y todo eso. Y ellos me dejan en el medio. Y digo yo quiero una limonada frozen. Y me dice el pastor que me invitó. Pastor Juan Carlos. Pero no tome limonada frozen. Porque la limonada frozen le perjudica la garganta. Ay 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 ay. Yo le dije como quiera. Yo quiero limonada frozen. Porque yo tenía como un caliente. En todo mi cuerpo. Y usted sabe que pasó. Duré dos días sin poderme despertar. Sin poderme parar en la cama. Del dolor. La garganta y el cuerpo completo. Por combatirlo con eso. Porque yo me tomé la jarra completa. Entonces ese mismo día. Ahí mismo yo estaba. Con un servicio de alitas. Aproximadamente quince alitas. Papas. Una. Una. Luego de eso. Porque por ejemplo el ceviche es muy bueno. El lomo saltado riquísimo. Ellos tienen mucha variedad en comida. Ellos tienen más variedad que nosotros realmente. Nosotros tenemos miles de variedad. Pero ellos tienen mucha variedad. El pollo. La brasa. Y el plato típico de ellos. El ceviche. El ceviche. El plato. El plato. El plato. Alucinante. Es como el mangú. Con huevo. Y salado. Exacto. La bandera. La bandera de ellos. Pero. Ellos me llevaron al mejor lugar. Al mejor restaurante. A probar el ceviche. Ellos lo que decían. Este dominicano es bien loco. Es bien crazy. Este dominicano. No solamente el ceviche. El ceviche. Para que ustedes entiendan. Es pecado. Entonces. Con mucho limón. Y mucha cebolla. Y mucho ají. Ellos comen con mucho ají. Cuando llegaban desayunos. Que yo veía arroz por la mañana. ¿Cómo así? Arroz por la mañana. Y. A la hora de las 12. Ellos comen con pan. Con pan. Que es muy diferente. A la cultura que nosotros tenemos. Es una mezcla. No. Es todo en la mesa. Todo en la mesa. Mucho ají. También. Ellos. Ellos consumen mucho ají. Yo tengo mi forma de comer. Ellos me la respetaban. De una forma bien buena. Siempre. Ellos siempre querían. Que yo probara hígado de pollo. A mi no me gustaba el hígado. Y siempre me relajaban por eso. Pero fue muy bonita la experiencia. Que bendición. Si. Fue de bendición tu viaje para allá. Y estamos felices porque tu estas aquí. Pero. También. Que el Señor está cumpliendo su propósito. Sobre todas las cosas. Que. Cuando tu sueñas con algo. Dios lo hace. Claro. Así es. Yo le invito a ustedes que sueñen. Yo no tenia para lo de mi tique. Semana Santa. Y Dios puso todo. Yo no tenia para comprar el carro. Yo iba a sacar un préstamo. Y Dios me lo dio. Entonces. Se trata de eso. Se trata. De fidelidad. Yo tuve un enfoque. Y yo tuve un enfoque con eso. El canal de a fondo empezó con cero suscriptores. Claro. Así es. Entonces. Que pasa. A medida. Procuren que el tiempo siempre pase. Nosotros haciendo algo. Así es. Porque a medida que el tiempo pase. Entonces. Una novia. Un carro. Eso son añadiduras. Lo que Dios te pueda entregar. La esencia de la vida se trata. En uno. Buscar la felicidad. El que tu buscar. Que me hace feliz. Que me hace alegre. Que me hace feliz a mi. Predicar. Yo no lo siento como una obligación. Como una cara. Yo no lo siento como una carga. Yo no lo siento que me están obligando. Yo lo siento como un deleite para Dios. Y de eso se trata. De que cada día yo siempre le digo. Señor. Fortalece mi vida. Fortalece mi cuerpo. Sobre todas las cosas. cosas. Y hace poco yo estaba muy. Muy enojado. Porque la gente. Habla muchas cosas sin saber. Muchos labios mentirosos. Y. Y. Desenfocarse de eso. Y enfocarse en Dios. Así es. Amén. 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 mexicanos que van de Perú, de Perú pasan a Chile. Pasan a Chile. Ahí me preguntaron qué cantidad de dólares tú tenías, cuánto tú tienes en tarjeta de crédito, a cada dedo de la mano en unas huellas. Me tiraron fotos sin t-shirt, con la cabeza para arriba, todo. La pregunta que me hicieron, por ejemplo, cuando yo llegué, me la hacían de nuevo para 30. Entonces, como ya yo tenía todo y he tomado varias cosas, yo dije, pero ya ustedes me lo preguntaron eso, ¿sabes? De la misma pregunta, pero de forma diferente para ver qué yo respondía. Y cuando, lo más interesante fue, cuando ellos me preguntan, ¿cómo se llama el evento para donde tú vas? Indetenibles. ¿Ya entendieron? Digo, yo soy indetenible y ustedes me van a parar. ¿Entiendes? Porque cuando yo llego a la agencia de migración, el agente de migración me dice, acompáñeme aquí, señor. Todo el mundo me está mirando y yo me quedo con un poco de vergüenza, realmente, porque al que lleva lo ve como una vergüenza. Al que estaba al lado mío, entonces lo que le dicen es, en el próximo vuelo que sale para Punta Cana, en ese vuelo usted se va para su país. ¿Otra vez? Lo devolvieron. Ellos andan devolviendo a muchas personas. Y es, que ¿por qué yo a los 26 años que yo decido viajar? Y digo, yo, ¿por qué a Dios le concedió? No fue por nada. A Dios le concede que en esa fecha ellos viajaron. Y eso fue lo que pasó. Y Perú, yo amo a la gente de Perú. La gente, cuando tú ves que la gente estaba llorando la noche antes. Para tú salir. No, la gente, a la hora de la administración, y todavía me llama. Pastor, ¿cómo llegó? ¿Usted hace falta ya el hueco en su silla? Porque uno es muy alegre, y más cuando tú eres genuino. Yo no estaba, dije, con una cara, dije, de blaya. Yo estaba haciendo Juan Carlos. Ahí miraba el programa en la mesa. Ahora mismo ellos tienen que estar en su hora de almuerzo. La familia. La hora de almuerzo de Perú es ahora. La mayoría. La mayoría, porque allá es la 4 y 54 de la tarde. ¿Y cómo fue tu adaptación ya en ese cambio de horas? Lo que pasa es que es una hora. El momento de yo despertarme, eso fue lo único contraproducente. Porque yo tengo una hora de yo despertarme. Yo me despierto, mis relojes, a las 7 y 5 de la mañana. Máximo 7 y 20 de ahí yo no paso. ¿Qué pasa? De allá, yo tenía la hora de aquí. ¿A qué hora yo me despertaba allá? A las 6. Entonces, fue un poco contraproducente, porque no siempre yo quería despertarme temprano. Porque me acostaba tarde. Y todo eso era bien difícil. Pero la adaptación del frío lo asumí y acepté el reto. Ya cuando yo quiera volver. Quiero ir por poco tiempo y en verano. Y en verano. Y en verano. O sea que ahora ya está terminando. Está saliendo, está saliendo. Ahora está entrando el verano allá, en Perú. Wow. En Perú. El sol es bien fuerte. El tema, el sol cuando uno sale es bien ajetreado porque el mal transporte y todo eso. ¿Y la economía de Perú? La economía está mucho mejor que la República Dominicana. Perú está muy avanzado. Tiene metro más grande que la República Dominicana. Está pasando por un pequeño déficit con sus diputados. Ellos pararon en el Senado completo. Los cerraron. Iban a nuevas votaciones. Porque le estaban haciendo piedra de tropiezo al presidente Vicaya. Y ahí pasaron muchísimas cosas en medio de todo eso. Hubo protesta. Mientras yo estuve allá. Una noche. Mientras estábamos caminando. La economía de Perú está mucho mejor que la de la República Dominicana. Para que ustedes entiendan eso. Perú está muy avanzado en muchas cosas. El tema del turismo de Perú. Ellos reciben mucho más turistas que nosotros. En todo el sentido de la palabra. Ellos cuentan con una de las maravillas del mundo. Que es Machu Picchu. Cusco también. Cusco es Aguascaliente también. Que es muy bonito todo. No tuve la oportunidad de ir. Porque tengo que tomar un avión dentro de Perú. A una hora. Luego de ahí tres horas en bus. Ya cuando yo vuelva con más tiempo. Entonces me doy la experiencia de yo ir hacia Machu Picchu. Porque yendo a Machu Picchu sería una bendición enorme. Tú estás ahí. Lo pueden buscar en Google. Y Cusco me encanta. Porque Cusco... Una de las comidas que más me gustaron también fue Viste a la Pobre. El Viste a la Pobre es arroz. Oye, arroz, papa, frito maduro y carne de rey. Esos cuatro se le meten. Eso le llaman Viste a la Pobre. Y tan pobre. Y tan pobre. Eso le llaman Viste a la Pobre. Viste a la Pobre. Y ellos no cocinan como nosotros con mucho contimento. Cocinan bien rico. La lasaña que hizo Evelyn. Evelyn, si tú estás viendo esto, quiero que entiendas esto. Cuando tú vengas a República Dominicana me la tienes que hacer. Gracias a Dios que yo cuento con la ventaja de que soy invitado. Que tuve que repetir. Pero ya te sabes, después que yo repetí. A mí tuvieron que recogerme el mismo porque ya no podía ni moverme. Porque estaba bien rico todo. Pero fue una total bendición, chicos. Le felicito por los números que tuvieron en el canal de YouTube. Gracias. Fue mi ausencia. Imagínense que hubiéramos parado el canal. Si yo no está la visión, sigue Juan Carlos estando. Y sin Juan Carlos está, pocafondo de todo. Simplemente seguirnos enamorando de esto. Haciéndolo con pasión. Olvídense de los malos comentarios que la gente hicieron. Su ley que está impresionada. Su ley que es principal. Olvídate de su ley que está. Yo me río. Que ahora mismo nosotros estamos en la paleta. Trámigame los ojos, su ley. Ya mira. Hazte de cuenta que te está hablando Ángel Soler. Nosotros vamos a recibir muchos ataques. Porque nosotros tenemos una posición. Y cada uno de nosotros tenemos pensamiento. Y no siempre yo voy a concordar con tu idea ni con la tuya. Habrá un día que yo voy a venir en contra de cada una de las ideas de ustedes. Pero no fue porque yo me programé. Sino porque yo soy así. ¿Entiendes? La gente tiene una opinión y hay que respetarla. Y fueron más gente las que apoyaron que los comentarios. Porque se agregaron más de 1.200 personas como suscriptores. Y lo que hay es 800 comentarios. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que hay 300 que son más. Bien. Yo les bendigo. A las personas que tuvieron pendientes. Claro que sí. Mira hay mucha gente todavía. Síganse suscribiendo a nuestro canal. Señores. Muchas gracias. Por la sintonía. Gracias Juan Carlos. Porque estamos. Gracias a ustedes. Espero que dieran su regalo. El próximo lunes. Vengo con muchas informaciones. Ay. 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 El nombre de la información. Que le llegue. Chicos Dios le bendiga. Ay. Ay.